Más temas relacionados con la educación, la Secretaría de Salud ha iniciado un curso de capacitación sobre el manejo de alimentos y la venta de productos saludables en las cooperativas, en las tiendas escolares, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura. Tomando a cabo aquí el curso de capacitación en manejo de alimentos y los seis pasos de la salud para tiendas escolares, o sea, sus concesionarios que acaban de iniciar el ciclo escolar y es requisito necesario para su licencia sanitaria. ¿Qué temas están manejando aquí y qué tan importante es que la gente los desarrolle ya en sus funciones? Estamos llevando a cabo los temas importantes del manejo, desde las instalaciones, el tipo de productos que van a manejar, los alimentos que deben de manejar, porque en este año el programa de prevención está manejando las tres líneas que traemos en la Secretaría de Salud, que es el sobrepeso, la obesidad y el diabetes. Entonces, las tiendas escolares, como son centros de ofensa de muchos niños, sus alimentos deben de estar completamente regulados, por eso la vigilancia y la importancia de que colaboren con nosotros, independientemente de las acciones de higiene que requieren las tiendas escolares. ¿Se está llevando a cabo esta dinámica que manejan ustedes para prevenir en los niños la obesidad? ¿Sí se venden esos alimentos saludables? Estamos vigilándolas, precisamente por eso hemos estado visitando las tiendas escolares en el ciclo pasado, en este año también lo haremos, no solamente como te comentaba, lo que corresponde a las instalaciones, higiene, sanidad, sino también todo lo que tenga que llevar y que se tiene que manejar con respecto al tipo de alimentos que manejan. ¿Si no lo desarrollan, hay sanción? Claro, todas ellas están sujetas a un contrato que tienen con la Secretaría de Educación Pública y a cumplir con los alineamientos que establecen el cumplir y ayudar a la salud de los niños. ¿Se han encontrado ustedes ya casos de que ustedes cumplen? Pues hacemos un retiro de productos principalmente, hacemos recomendaciones y lo más importante es que queremos prevenir riesgos y sí, sí hemos llevado a cabo algunas sanciones, incluso de tipo económico, a quienes no han estado cumpliendo o que no obedecen las conductas que se les dan. Cristina, después de todo esto que se ha estado manejando, estas nuevas políticas para que los niños tengan una mejor salud, ¿ya ven resultados? Pues va iniciando porque realmente ahorita estamos trabajando, el campaña de obesidad y sobrepeso y diabetes y prevención es permanente, la Secretaría de Salud trae programas completamente permanentes, el problema es que estamos buscando cómo acercar toda esta información de manera efectiva. Uno de los programas es siempre decir, hay que trabajar con quienes están haciendo los alimentos, la segunda con la población en general y es unas campañas que nos van a llevar a estar más en contacto con la ciudadanía que al fin y al cabo es lo que estamos buscando, que el mensaje llegue directamente a ellos.